Vale chicos, hoy Cintia va a pasar el tiempo en la casa de sus padres con el perro y con Sebastián. Así que la casa está totalmente tranquila. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar. Estoy trabajando en los help sheets y necesito un poco de tranquilidad o nunca voy a terminar. Pero pensé que sería un momento muy bueno para grabar ya cómo está la cocina. Entonces ya creo que ya habéis visto el salón. Y ahora, y aquí donde cenamos, y ahora vamos a ver la cocina y vamos a tener como una clase de vocabulario. Vale, entonces, lo que han hecho, han abierto la pared aquí. Antes la cocina era un patio, el patio. Entonces ya se ha convertido en la cocina. Entonces, esto, esto, es, se llama encimera. ¿Vale? Y es una encimera blanca de piedra. De, se llama en España silistone. 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 Pero es, es, es de piedra, pero no es de piedra natural. Es piedra como fabricada. ¿Vale? Pero muy buena. Eh, nos han puesto dos radiadores. ¿Vale? Una, un radiador aquí. Y otro radiador aquí abajo. Debajo de la encimera. La ventana del campo y estas son las vistas que tenemos cuando desayunamos por la mañana, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Eh, esto se llama la campana. ¿Vale? Que es el extractor, ¿no? Pero se llama campana. ¿Sí? Esto, esta cosa, es una placa. Es la placa. Y hemos escogido una placa de inducción. Que después no, no se calienta la placa, sino solamente la, la cacerola, la, la sartén. Estoy a punto de prepararme un café. Entonces, esto se llama. Una cafetera. Una cafetera. Una cafetera. Y esto, una tabla. Una tabla. ¿Vale? Aquí tenemos una tostadora y una hervidora. Una hervidora. Una hervidora. Y estos son armarios. Armarios. ¿Vale? Armarios. Cintia ha escogido el color que es de, 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 ¿cómo se llama la, 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 el verdura? De ese color aubergine. Pero no me viene a la mente. Vale. Luego me, 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 me vendrá. Ok. Es, estos, son, se llaman como dos senos. Senos, ¿vale? Pero, ¿es la pila o es el fregadero? ¿Vale? Porque el verbo fregar es de wash the dishes, ¿no? De clean. Este es un grifo, ¿vale? Ese es el grifo. Este es como un grifo, no sé, estilo americano. ¿Qué más? Tenemos aquí el horno. Este horno es fabuloso. Salen mis Yoxel Pudding, salen a la perfección. Porque tiene un ventilador dentro. ¿Vale? Y este, esta cosa, se llama, vale, tiene nombres distintos. Una nevera, es lo que uso yo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Una nevera. Y se llama nevera americana. También se llama frigorífico. ¿Vale? Frigorífico o refrigerador. Y yo creo que en México dicen refrigerador. ¿Vale? Y esta cosa que a mí me encanta es una, es lo que se llama una dispensa. Una dispensa. Y la dispensa, claro, que tiene toda la comida y cosas. Entonces, y el suelo es de baldosas. Es como, tiene un estilo de madera, como tarima, pero es de baldosas. Igual, ¿no? Y creo que eso es todo. A nosotros nos gusta mucho la cocina. Ya ha cambiado mucho el ambiente de la casa. Y ahora, claro, cuando está la gente, la gente pasa la mayoría del tiempo en la cocina, hablando. Que es normal, ¿no? Es lo que pasa. Sí. Entonces, esa es nuestra casa y... Es lo que pasa. Gracias. Gracias.